Muy buenas, soy JT, bienvenido en el play, con tres meses de mi survival. Seguimos la aventura, vale. A ver, os tengo enseñ... Perdón, que me... Uy, me dio la carga. Otra vez viní de niebla. Pero... ¿Esto es niebla o no es niebla? Y creo que sí. Ay... Vale, pues nada. Me tengo que refugiar porque ahora mismo estoy muy precario. A ver, tengo una escopeta con cartucho, pero... Tampoco quiero gastarlo en... ¿Tiene niebla o no? Sé que sí. Pero... Sí, sí, viene, viene, viene. A ver, esto os lo voy a enseñar, he puesto que lo estoy aquí. Como estáis viendo, me he traído una cama. ¡Qué asco! Esto lo puedo reventar. ¿Lo puedo partir todo? Vale, por lo pronto me voy a quedar con esta base como provisional, ¿vale? No la he reclamado todavía, eso sí. No la he reclamado. ¡Ay! Joder, es que hay niebla todos los días, ¿eh? Uy, qué mar... Esto tiene una marca, Lasha. ¿Qué pone? No... No sé lo que pone, no lo veo bien. A ver, por nada, por eso, que tengo aquí la cama. Me la he traído de... ¿De dónde, dónde, dónde? De un casero de reguardabosque, ¿vale? Y si me permitís, voy a dormir porque... No, con la niebla no puedo hacer nada. Hay niebla todavía, me cago en la leche. No, no. Pero por la noche seguramente... ¿Te ha parecido ver algo por aquí? Es que, no, sinceramente, no tengo ni idea si por la... Por la noche yo sé que... Yo creo que se generan bichos. ¿Ah? Ah, también. Una cosita, ¿vale? Pregunto, pregunto. Si alguien lo sabe, que me lo diga. ¿Cada cuánto responde a las cosas? Porque es que en el cap... No, a ver, en el capítulo no. He estado jugando fuera de... Sin grava ni nada de eso. Y yo me cargué la carretilla esa. Y me ha vuelto a salir. ¿Eso es niebla todavía? No. No, Igo. Sí. Eso me lo cargué yo. Respaunea de un día para otro. Porque como... Ya, a ver, si no lo... Aquí ya no sale, en el menú este ya no sale. Lo de... Respaunear. Supongo yo que lo habrán puesto... De tal manera que... A ver, bicho no veo. De tal manera que respawneen solo. ¿No? Vale. Creo que hay bicho, ¿vale? Ah, por cierto. Os enseño esto, ¿vale? Como he dicho, he estado dando... La cama me la ha traído de un... De un refugio esto de guardabosques. Y me he traído también... Todos los... Los casi... No, ¿cómo se llama esto? Los archivadores estos que me encontro. Como estáis viendo, tengo cuatro. Que por cierto, esto no me gusta a mí así. Voy a hacerlo... Ahí está. Está guapo, ¿eh? Me cabría, pero no, no lo voy a dejar aquí. Vale. Quítate la luz. Uy, no. La luz. Que sí que no se ve nada. Por cierto, he tenido que bajar los gráficos a medio, ¿vale? Porque es que no me llegaba ni a 30 FPS. Ahora mismo sí me llega a 30 FPS. A ver. Ay. De verdad es que no se ve nada. Que no se ve una mierda. Permitidme que lo primero que voy a hacer va a ser comer. Como estáis viendo, tengo aquí cosita que me he ido encontrando. Voy a comerme esto mismo. Esto es... Tomate. Tomate. Joder, que vaya cara. Parece que me estoy comiendo sangre. Eh, qué asco. Y me voy a beber... Uy, me ha quitado la bebida. Bueno, la bebida estoy tieso. Me voy a beber esta Coca-Colita que tiene más mala cara. Bueno, espérate. Esta está peor. A ver, ¿no está? Y nos vamos a fabricar, ¿vale? Porque yo iba muy ligero en estos capítulos primeros, ¿vale? Iba muy rápido yo de decir... Bueno, me voy a fabricar la base allí, no sé. 15 minutos más tarde. Ay, hombre mía, que me quería que habían llamado a la puerta. A ver, ¿yo qué estaba hablando? Ah, bueno, eso sí. Que iba yo muy ligero. Quería montarme la base aquella y... Os lo enseño aquí. A ver, yo, como estoy diciendo, iba demasiado embalado. Y esto necesito clavo. Y para hacer los clavos necesito tener la mesa de trabajo. Esta de aquí. Que me la puedo fabricar, ¿vale? Eso lo tengo... Tengo los tablones, tengo la... La chatarra esta, el crack metal. Y tengo los componentes. Por lo que nos vamos a fabricar... Permíteme que... A ver, aquí lo tengo todo preparado. Son... Diez... No, ¿cuánto era? A veintitantos creo que era. Esto me lo daba... Esto lo he conseguido destruyendo el ordenador que tenía aquí en la casa, ¿vale? Cinco era de esto y... Diez... No, me lo quedo todo. A la mierda. A ver, una vez que ya tenga la base aquella, lo sacaré de aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser montar la mierda esta. No, aquí. Sí, sobraísimo. Mierda, que voy a tener que quitar esto. Vale, perfecto. La madera la estoy guardando aquí. Como estoy viendo, tengo chatarrillas estas de madera. No. Digo, a ver si dándole a... Al... Con el click y eso se mueve solo. No, no se mueve solo. Y los trapo... Los trapete... Los meto a esquí. Vale, vale, vale. Vale, vamos a montarnos aquí el casarrueche. Ala. Una hora. A ver si ya desaparece la puñetra niebla esta. Ala. Tenemos... Y que no se va. No sé si lo veis. Yo lo veo ya al fondo. Perdón. El tío que está ya al fondo se parece que se ha quedado clavado. Porque es un tío, un vicio de esto, creo yo. A ver, vamos a mirar esto. A ver, los clavitos necesito de esto. Y necesito cuántos clavos, dije. De todas maneras no me puedo hacer la base. Principalmente porque no tengo cuerda. Y para hacer la cuerda necesito hojas y la cosa esta blanca de los árboles. Y no me la suelta. No lo pillo. Vale, voy a hacer... Espérate, los clavos cuánto me permitían. ¿Cuánto me exigía? 32 clavetes. A ver, 32 clavetes. 40 minutos, venga. Vale, perfecto. Es que estoy esperando... No, no. Es que estaba intentando escuchar a ver si sonaba... La niebla. ¿Y esto por qué lo tengo por separado? ¿Tengo esto por separado? Esto no lo he mirado yo. ¿En serio? Yo tenía... Es que... Ah, vale. Vale, vale. Pues entonces, mira, voy a hacer una cosa. Voy a ir poniendo aquí las cosas para los crasteritos, ¿de acuerdo? Los tablones estos... Esto lo voy a seguir, pues no quiero. ¿Viste a poco? Aquí sí. Esto lo voy poniendo yo aquí. Y esto mismo voy a dejar aquí mismo. Esto mismo voy a dejar aquí mismo. Las herramientas y fuera. Tenemos la mesa de trabajo esta, ¿vale? Vale, he hecho un guardadito. ¿Por qué? Porque estoy hasta las narices... Hostia, la chaco, ¿cómo está? Menos mal que me he encontrado otra. Está yo ya. No, está allí todavía. A ver, soy un guardadito porque estoy hasta las narices de aquí dentro, ¿vale? Y quiero explorar un poquito la parte de allá abajo. No sé si voy a morir. Eso es un... Yo creo que eso es un tío, ¿verdad? Ah, por cierto. Esto está guapísimo, ¿eh? Por un segundito, lo muestro si no me... Si eso es un tío. ¿Qué saco clavado allí? O sea, como estáis viendo, en el menú que se ve ahí... Te pongo que lo puedes coger o cortarlo en plancha de madera. Eso está guapísimo. No hace falta entrar en el menú ni nada por el estilo. Vale, venga, vamos a enfrentarnos... Ya sabéis si no lo sabéis, lo digo. Soy un caqueta. Sí, 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 sí. Vale, mira, venga, va. ¡Hola, muchacho! ¿Está perdido? ¿Es un bicho? Sí, sí, es un bicho. ¿Pero se ha quedado tonto? Yo gano. Joder, como han arrancado. Me ha parecido ver el movimiento. ¿Puedo hacer con él plancha de madera? ¿Qué? Hostia, estaría guapísimo, ¿no? Voy a probarlo, voy a probarlo, ¿vale? A ver, no creo, vale, no creo. Ah. Ah, vale, que se le ha quedado... Se le ha quedado el menú que he abierto ahora, de la puerta. Ah, pues sí, ¿verdad? Es que esta ruedecita me la conseguí al partir. La cartilla esa me dio la ruedecita esa para el cual. No lo sé yo. No sabía yo ni de... No tenía ni la más mínima idea de que eso era así. Pero bueno, poco a poco se va descubriendo cosita, ¿no? Vale, pues entonces, nenga. Vámonos. El inventario lo tengo vacío, nada más que tengo la escopeta. Que lo peta. No me voy a llevar cose, ¿vale? Porque con la niebla esto paso, no veo. A ver, yo sé lo que estoy haciendo, una temeridad. Me voy a llevar cose. Me voy a llevar cose fantasma. Y le ponemos la cámara así. Esto no sé yo si que es, digamos, tabú o lo que seguramente. Pero, oye. Esto mola, ¿vale? Ahora sí que me están bajando los FPS. Des... Listo. Bueno, total, no creo que se vaya a partir. No tiene nada. Entonces supongo yo que se generarán todas las cosas una vez que uno cierre la partida. Allí veo un tío. Atacarán estando yo aquí en el coche. A lo mejor es que tienen miedo, puesto que no tengo cabeza. Sí, 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 sí. Es que me encanta. De verdad me encanta. Yo sé... Hostia, hay otro. Yo sé que este juego... Es que, de verdad, es que... En las anteriores versiones también tenía algunos bugs que no vea. Pero es que mola. Por lo menos que a mí me encanta. A mí un juego con... Hostia, ¿lo podría atropellar? Ajá. Joder, qué duro está, primo. Mira. ¡Fum! La niebla perpetua. Vale. Muchacho. Hostia, joder, qué susto. Joder, qué susto me ha dado. Me cago en tu padre. Qué susto me ha dado. Es desgraciado. Joder. Vale, pues nada. ¿Otra vez viene? No, no. Joder. A ver, os comento. Después de que me visteis ahí abajo del todo, ¿vale? Que me di un susto que no vea, pues continúe. Pero me ese no. Se me crasheó. A ver, no se crasheó. Se quedó congelado. Se quedó congeladita, ¿vale? La imagen. Ay. Ay, madre mía. Espérate. ¿Viene niebla o no viene niebla? Me estoy haciendo un taco, ¿eh? No, ¿verdad? Bueno, pero nada, venga. ¿Vamos a tirar otra vez para abajo? Ay. Vale, está lo mismo, por lo menos. Ah, vale, sí. Me tendría que haber traído... O si encuentro otra... ¿Cómo se dice esto? Otro archivador lo tengo que dejar ahí dentro. Mierda, que estoy en brinto. Au, ¿tengo? No tengo. Entonces, nada. Vamos a ir cogiendo la tela. La cadena. Se me la debe llevar, pero vamos. La comida. Menos más que hay comida aquí. Bueno, tengo comida y bebida, guay. Y a este muchacho le voy a quitar la flecha, ¿no? Sí, tiene la flecha. Vale. El cuchillo no me lo llevo. Una tontería. Tengo en casa tres cuchillos. Para lo que lo utilizo. Percibe que cosa se movía. Esto no me... No me gustan a mí las cosas esas de los visos. Esto también voy a llorar. Esto lo podría destruir, pero... No. Hoja. Ahora mismo paso. Me voy a comer esto. A ver si encuentro cuerda. Que es lo que más bulla me corre ahora mismo. Porque la madera... La madera puedo coger del tirón. Hacerme tablones. Eso no tiene nada más... De mayor importancia. Pero la cuerda sí. Porque parece que me recuerda necesito hoja... Y la cosa está blanca. Que no sé lo que es. Y para conseguir los de los árpoles... No vean. Este no va aquí dentro. Me gustaría que todos estos troncos... Se pudieran talar. Eso me encantaría. Allí arriba estoy viendo una casita. Vale. Me creía que el remolque este se podría coger. Y esto no se puede talar nada. No me gusta. Vale, no. Es por si acaso escuchaba yo... A los visos estos. Sí. Mira. Ah, mira. Para hacer... Pero eso es lo más bello por ahora. Ah, mira cuerdecita. Vale. Menos mal. Tenemos cuerdecita. No me voy a llevar esto. Uh, hay dos cabañas, eh. Ah. ¿Habrán quitado la fogata? Bueno, no. Creo que no, no. Me refiero porque se han puesto los campi... No los campi... Los hornillos. Se han puesto los hornillos. Se supone que es que... Las ollas y estos se pueden poner en el hornillo. Y no hace falta hacer una fogata, ¿no? Una cosa así. Quedo... ¿Cuántos trapos tengo? Tengo siete pasos. Una cuerda. En serio. Tenemos allí aquello, pero prefiero... Mirad un momentito aquí a la casa. Nunca... En casualidad tuviera esto... Más... ¿Cómo se dice esto? Más... Achivadores o taquillas. Oye, por cierto, taquillas no he visto yo todavía, eh. Otra vez picarle aquí. La tiqueto. Ahí está. ¿Me paro? Porque es que intento ir... O a ver, mejor de... Sí, a ver si escucho a los bichos estos. Vale. Sí, nina. No, no me jodas que estoy petado. Hostia. Vale, me quedo esto. Los platos yo no sé para qué sirven. No creo que sea para... A ver, yo sé que sirve para comer, pero... ¿Esto me lo puedo llevar? Me lo llevo. A ver, tanto no pesa el cubo. Como para llevarlo ahí encima. Cuerda, guay. Otro cuchillo. ¡Oh! Ah, pero... Vale. ¿Quieres el cubito aquí dentro? Lo mismo se termina cayendo. A ver si es que hubiera una taquilla o una mierda de estas. Harto complicado. ¿Me puedo cargar? Pues sí. Otro cubo. ¿Hay alguno más? ¡Holi! Esperemos que no haya nadie. ¿Tú tienes algo encima, chiquillo? ¡Oh! Un tumatuku. Hostia, pero es que estoy petado. Ah, joder. Ahora necesito una pananca. ¿Qué hago en la leche? ¡Ah, mierda! Que voy a tener que... Pues me lo voy a comer. Y me lo como todo. Bueno. Vale. Pues mira, nada. No se saca aquí ni nada de esto. Me cago en la leche. Ahí es donde nos met... Ahí es donde me metí yo. Vale, 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 vale. Ya recojarnos con este sitio. ¿Vale? ¿Qué hora es? Todas las 11 de la mañana. Vamos a tomarnos un momentito. Aunque ya... ¡Uah! Ya se me está haciendo muy tarde. Vale, voy a dejar el capítulo aquí ya, ¿vale? En el siguiente me voy a meter aquí adentro. Vamos a revisar todo eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues voy a dejar el capítulo aquí ya. Voy a hacer un guardadito. Y ya sabéis, si os gusta, darle like y compartir. ¿Allí hemos estado? ¿Esto es un fallo que no haga azul? Hostia, vamos a ver si encuentro mi casa. Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, si os gusta, darle like, compartir, suscribiros, palmas y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!